Es un evento deportivo y cultural enfocado en la inclusión de los pueblos indígenas de América, que se llevará a cabo en Chile durante el primer semestre del año 2025. Este evento es la segunda versión de la Copa América de Pueblos Indígenas, que se realizó con éxito en el año 2015, y busca promover un encuentro deportivo y cultural entre pueblos indígenas de América, a través del fútbol y la sana competencia. Esta iniciativa contribuirá al bienestar y desarrollo de comunidades indígenas, promoviendo la inclusión y la diversidad. Cada una de las naciones nos visitará con su delegación completa, la que incluye un embajador, que representa a su nación y será parte de las actividades socioculturales que acompañan esta copa. Contáctanos y visita nuestra página web para conocer más detalles de este gran evento.